Ahora el ascensor funciona, ¿cierto? ¿Bebé se está enojando porque nos vamos? Joder, off. ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Mi señor Jesús! Buenas noches. ¿Nos acaba de matar? Supongo. Pero no tenía nada más que hacer. Pulsa para despertar. Ok, pero... ¡Ah! La puerta conejo. Ok. Tengo que solamente arrancar. Tengo que correr. Se cerró, pero... Está cerrado. Nos volvió a matar. No sé dónde ir. Ya, ok. La puerta conejo nuevamente. Está cerrado, está cerrado, está cerrado. Ahí está la llave. No la había visto. Ahí está la llave, chicos. Y chicas, sigan dónde están bien. Ahí viene la especie de planta por mí. Viene por mí. A ver, señora planta. ¡Ahí viene! ¡Ah! No debí quedarme mirando. Ahí está la llave. La llave de la luna. ¡No, no era! ¡No es la llave de la luna, señores y señores! ¡Ah! ¡He muerto! ¡He muerto, señores y señores! ¡Miren mi muerte! Me acabo de dar cuenta, ahora que estoy muerto, que en la mesa está lleno de llaves con diferentes diseños y yo debo encontrar la adecuada. Ok, ok. Sigamos ya. Puerta de conejos. Vamos a buscar una llave que estaba aquí en la mesa. Abrimos la puerta. Ahí viene el señor. ¿Plantas? No, no, no viene, no viene por ahí. Eh, perdí tiempo. Sí. Eh, aquí está. Es la luna. La llave forma de luna. Luna, luna. Ahí está luna. Aquí está. Aquí está. Aquí está la llave de luna. Pero ábrete. ¡Ay! Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. La de triángulo. No, no. Por favor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Se nos cierra aquí. Se abrió una puerta. ¿Qué pasó? Aquí está. No solamente desaparece. Vamos a ir al ascensor. Logramos llegar al ascensor desde aquí. Ok. Cambiamos de capítulo. La salida. No me dejes solo. Quédate aquí. Quédate para siempre. La súplica de Hastur. ¿Quién es Hastur? El bebé no creo que se llame Hastur. Toca aquí para empezar. Vamos entonces. Vamos con este capítulo llamado La salida. Está todo como si nada. ¿Cierto? Ok. El ascensor lo da directamente al departamento de bebé. La cocina. A ver. Cambiaron de posición. No. Esto está como invertido. ¿Cierto? Aquí estaba el vestidor. A mi izquierda. Ya. Bueno. Da lo mismo ya. Eh. Tenemos a bebé contento. Y ahora deberíamos poder abrir la caja de juguetes. Tenemos una misión. Dice. Alimentar al bebé. Escoger biberón de la nevera. Pero yo voy a abrir la caja de juguetes. Dice. Caja de juguetes. Tenemos globo. Pelota de baloncesto. Bloque. Doctor. Pistola de dardos. Avión. Tren. Xilófono. Coche de carreras. Un, 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 un. Tres signos de interrogación. Vamos a hacerle clic al signo de interrogación. ¿Qué son? Es como al azar. Ah, ya. Un ojo. Nos acaba de aparecer un ojo. Vamos a hacer muchos clic. Ok. Y si yo elijo globo. Un globo. Si elijo pelota. Pelota. Doctor. Doctor. Bloque. Dardos. Avión. Xilófono. Tren. Coche de carreras. Ah, ya. Ok. Vamos a ver nuevamente. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Hay que dar a los juguetes afuera. ¿Ven? Tenemos una llave. Con el diseño de la luna verde. ¿Y dónde está esa puerta? Acá tenemos otra llave con el diseño de un círculo amarillo. Ya. Tenemos un pañal. Recuerden que los pañales en este juego adquieren vida. Tienen vida. Tenemos los adornos. No voy a poner porque no sirven para nada. Tenemos otra llave. Ya tenemos tres llaves. Tenemos tres llaves. Entonces. A ver aquí. Que ahora por aquí vamos a investigar. Aquí tenemos el biberón. Entonces vamos a dárselo. Ok. Vamos a darle el biberón. Oye. El bebé. Que está tierno ahí. Miren. Tome su lechecita. Ahora dice nuevamente cambiar al bebé. Porque se volvió a hacer caca. Ok. Lleva al bebé al cambiador. Que ya no está acá. Ahora está a nuestra derecha. Y aquí procederemos a cambiarle la caca. Pero primero tenemos que ir a buscar el paño. Perdón. El pañal. Que espero no adquiera vida y se ponga a correr por toda la habitación. No. Ahora desaparece bebé. Cambiar a bebé. Pero bebé desaparece. ¿Y dónde está bebé? Viendo televisión. Ya. Me vas a dejar el living hedionda caca. Que chistoso. Se ha cerrado la puerta. ¿Qué fue eso? Señoras y señores. ¿Qué es eso? A ver. No he ido a mirar arriba. Cierto. Vamos a ir a mirar un poquito. Ok. Dice que el conejo. Arriba. Arriba conejo. Dice. Ya tenemos la primera habitación. Ya tiene una llave. De corazón púrpura. Pero me dice nuevamente coger biberón de la nevera. Vamos a hacer entonces lo que nos pide. Coger nuevamente el biberón de la nevera. Estamos sobre alimentando a bebé. Apuesto que se va a recagar nuevamente. Se volvió a cagar. Se volvió a mear. Vamos a volver a cambiarlo. El pañal iba a desaparecer. Ok. Cambiar al bebé. Ya. Alimentar al bebé. Coger el biberón de nuevo. Comprendo. Esto se volvió un ciclo sin fin. Bien. Vamos entonces a entrar a las habitaciones. Detener el disco. ¿Qué pasa si detengo el disco? Nada. Si detengo el disco. Vamos a cambiar los aspectos del entorno. Deteniendo el disco. Con el disco detenido. Le vamos a dar un biberón. A ver si cambia algo. A ver si rompemos el ciclo. Ahora nuevamente llevar al bebé. Porque se volvió a hacer. Lo dejamos aquí. Y le vamos a cambiar el pañal nuevamente. Y desaparece. Ah. Y cuando le cambiemos el paño. ¿Qué va a pasar? Se va a escuchar el sonido de puerta. Y el rebobinador. Bien. Entonces. Para romper el ciclo. Vamos a. Utilizar. La llave que tenemos ahí. Que es la del corazón púrpura. Que. Su candado está acá arriba. En la puerta. De la habitación del bebé. Creo que era. Ya. Y ahora. Nos encontramos con. Juguetitos. ¿Cierto? Y esta puerta. Que se abre. Ya. Y por si acaso. Vamos a ir a buscar la llave. De. Creo que era. La luna verde. O hay dos llaves. Tenemos dos llaves. Tenemos dos llaves. Tenemos una con el círculo amarillo. Y. La de la luna verde. Vamos a llevar. Al azar. La de la luna verde. A ver. A ver. No sé. No sé cuál. Iremos a necesitar aquí. Quizás ninguna. Se cerró la puerta. Sí. Muy suavemente. Alimentar al bebé. Falló. Dice. No. Yo lo alimenté. Lo alimenté tres veces. No me pueden decir. Acostar. Bebé. Está cansado. Bebé. Uy. La llave la dejé acá. Espero no me olvide. Eh. Ahora cambiaron los números. A tres dígitos. Nosotros teníamos. La diez. Cierto. O sea. ¿En qué piso estamos? Cero diez. Debería. Debería ser la cero diez. Cero catorce. ¿Dónde está la cero diez? Ahí está la cero diez. Está cerrada. Entonces, bebé. ¿Dónde? Estamos perdidos. Aquí. Aquí. Y esa puerta se abre. No se abre. Ya. Seguimos avanzando solamente. Eh. Creo que tu cuarto es ese. Wow. Creció de un momento para otro tu apartamento. Ahora tú. Habitación está aquí. Está un poco mucho más grande. Y en las paredes tenemos algo que no me da, obviamente, mucha confianza. No sé cómo puedes dormir tan tranquilamente en esta habitación con todas estas cosas raras. Y si no te acuesto y paso para acá. Y abro la puerta. Y me... No, no. Pero Dios. Acostar al bebé falló. No puedo... No puedo volver. No puedo volver. ¿Qué estoy haciendo? Ah. Ok. Ahí está la llave. Es el mismo lugar. ¿Dónde botamos la llave? Vamos a botar la llave un poco más allá. Vamos a tomar... Vertele. Sientes sueño. Vertele. Bien. Bien. Es difícil de asustar. Bien. Volvemos aquí. Vertele. Sientes sueño. Volvemos aquí nuevamente. ¿Qué ha pasado? No puedo volver atrás. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si solamente me voy. Pero... ¿Pero qué vamos a hacer ahora si...? Ah. Recoger tren. ¿Nos servirá de algo esto? Porque estamos... Dando vueltas y vueltas en lo mismo. Vamos a llevar este juguetito. A ver si bebé lo quiere. Bebé toma un juguete. Pero solamente me acerco y se repite todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. El cuarto. El cuarto. Sientes sueño. Ok. Tenemos la llave. Y todo se repite. No puedo tomar nada más. Vamos a tomar estos juguetes. Se abre la puerta. Quizás tengo que ir corriendo. Ahora sí. Y algo. Y algo. Ya. Creo que esto tiene un tiempo. Tengo que hacerlo rápido solamente. Pero esto no corre. A ver. Ahí. Ahí pasamos. Ahí pasamos. Ahí pasamos. Tengo que pasar. Tengo que pasar. Tengo que pasar. No. Ah. La tele. Al ver la televisión nos da sueño. Nos da sueño. Nos da sueño. Ah. ¿Hacia dónde miro? Si miramos la televisión. Nos quedamos dormidos. Y vuelves atrás. Así que. No miremos la televisión. No miremos la televisión. Evitemos ver televisión. Llegamos nuevamente. Ya. Llegamos nuevamente a la habitación. Ahora tiene cabeza de televisión. Cierto. Y. Había una parte donde teníamos que alimentar al bebé. Y falló. Acostar al bebé. Se acostó solo. Vamos a coger al bebé. Cierto. Eh. Cuando lo cogemos. Nos da una. Nos da sueño si lo cogemos. Cierto. Porque no está mirando directamente. A la face. Hay que coger bebé. Y tirarlo. Vamos a llevarnos al bebé. Y lo vamos a ir tirando. Lo vamos a ir arrojando. Para que no nos hipnotice. Hipnotice. Y nos quedemos dormidos. ¿Ves? Vamos de aquí bebé. Eso. Creo que. Ver tele falló. Dice. Pero que quiere que haga. Y ahora. Acostar bebé de nuevo. Está agotado. Ok. Ok. El bebé se arranca de mí. Está huyendo. Desaparece. No sé. No sé si es parte de la historia. Que haya fallado. No. No sé si es parte de la historia. A ver por aquí. Que tenemos por aquí. Esto se está poniendo. De locura. Susurros en mi mente. Distorsión en el entorno. Ahí está la planta. Vamos a buscar una salida. Por si nos atacan. Estas puertas están cerradas. Yo creo que vamos a tener que ir hacia ella. Y arriesgarnos. Acostar al bebé de nuevo. Está agotado. Ya pues. Pásenme el bebé entonces. Yo lo acuesto. Encantada. Encantado lo acuesto. Y llegamos a otro entorno. Donde tenemos un ojo. Gigante. Que nos está observando. Serán los padres. El abuelo. La madre. No lo sé. Pero vamos a acostar al bebé esta vez. Y ahora. Cabeza baja. Cuernos curvos y orgullosos. Un llanto lastimero. Estridente y ruidoso. Cargando cicamente hacia. No sé qué. No alcancé a leer. Y ahora. La salida. Volvemos aquí a este lugar. Está jugando con nuestra mente el bebé. Nuevamente está ahí. Pero no lo podemos tomar. Cierto. Podemos tomar el ojo. Aquí no hay nada. No tenemos nada. Ahora. Volvemos a esto. Entonces. Hay una puerta que se va a golpear. Correcto. ¿Cuál fue? Hora de dormir dice. Hora de dormir a las 20 horas. No sé si estamos bien. O hicimos algo mal. Y estamos dando vueltas y vueltas. Porque esto para mí se está repitiendo. Vamos a ver nuevamente la planta al fondo del pasillo o no. Correcto. Vamos otra vez. Nos va. Y ahora. ¿Qué nos espera aquí? Acostar al bebé de nuevo. Y si no lo acuesto. Y sigo por acá. Y tiro al bebé. Jejeje. Tiramos el bebé al vacío. Asustado. Creo que todo esto de los fallos es parte de la historia. ¿Cierto? Es una forma de avanzar. Asustado falló dice. Vulnerable. Estoy confundido con este juego. ¿Qué es eso? ¿Me hará daño? No. Es una figurita. ¿Qué es eso? Un cara de cuervo. Ok. El conejo se fue por aquí. Bueno. Nuestra misión principal era seguir al conejo. Aquí tenemos una puerta. Creo que todo lo que hemos hecho a pesar de los fallos. Vamos bien. Creo. Creo que vamos bien. Tengo que seguir las flechas. ¿Y cuál de las dos flechas? No. Y la verde de acá. La verde. Abrir. 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 No. Corramos. Joder. Ostias. Carajo. Pero Dios. ¿Pero dónde voy a huir? Ya. No importa. Encontrémoslo de nuevo. Pero por dame un chance. Bien. Dame un chance para relajarme. Asustado. 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 Aquí tenemos las flechas verdes. En delante. O sea. Hace rato. Hace rato. Elegimos la flecha de la derecha. Y nos fue mal. Así es que ahora vamos a elegir. La izquierda. En la segunda flecha. Vamos entonces. Aquí. No. Ya sabemos que nos va a salir el señor planta. Aquí está. Eso. Correctamente. Eso. Correctamente. Vamos a elegir acá entonces. No. No era ahí. No era ahí chicos. No era ahí. Y no era aquí. Aquí está la puerta conejo. Ah. Ya la vi. La vi. La vi. La puerta está abajo. Está abajo. De una puerta pequeña. Esta vez no señora planta. Esta vez no. Esta vez no señora planta. Esta vez no señora planta. Bueno. Vamos a. Elegir la de la. Derecha entonces. Ya. Y la puerta. Hay una puerta de estas mismas. De esta. En la parte donde nos mataron. Hay una puerta de estas mismas. Tenemos que estar atentos. Y el momento que salimos aquí. Aparece de inmediato. Si. Si. Por aquí. Acá. A la derecha. Aquí. Recto. Y miramos aquí abajo. Hay una puerta conejo. Que hay que abrir. Y lo. Ah. Lo logramos. Juega al escondite. Ven. Y encuéntrame. Así se llama ahora. Eh. Tenemos unos juguetitos. Dice. No te vayas. No irse. Nos escondimos. Tenemos otra vez esa especie de. Figurita con un bebé que aparece de la nada. Ahora. Qué quiere. Coger un tren. No. Nada. Solamente sigamos la puerta conejo. Vamos a abrirla. Y. Ven y encuéntrame. Ok. Hola. Ok. Fleza verde. Esto no corre. Esto no corre. Señoras y señores. Cobarde me dice. Cobarde me dice. Ah. Dice que era para arriba. Yo sigo para acá. Eh. Ábreme la puerta. Por favor. Sigamos el camino. No. No importa. Ah. Señor. Aquí está el paso. Aquí está el paso. Oh. Dos trenes que chocan. Ay. Señor. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué viene de atrás? Viene la planta. Aquí tenemos las flechitas. Por aquí. Por aquí. Viveramos gigantes. Y llegamos a la luz. La luz es peligrosa. Corre conejito. No estás solo. Siempre habrá más. Ya. Ya. Si. Qué susto. La pequeña liebre saltó. Oh. Una recompensa para Steam. Nuevamente vamos a jugar este capítulo. Dice en la otra orilla. En tierras lejanas. Entra al apartamento nuevamente. Te invito ahora. Ya. Y si suscrito. A en media. Tú estás. La campanita de ver. Se activa. Así de nada. Tú te perderás. Dale like. Y suscríbete. Porque el éxito juntos. Lo lograremos bien. Yeah. Suscríbete. Ayúlpi. Un saludo.